Armengol miente. Un documento oficial demuestra que contrató personalmente a la empresa del caso Coldo. Francina Armengol sabía ya el 8 de mayo de 2020 que la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama Coldo, había adjudicado un contrato de atención de 3,7 millones para el suministro de mascarillas. Ella misma suscribió el acta en ese Consejo de Gobierno, en el que se autorizan otras contrataciones de emergencia de material sanitario, a cargo del Servicio de Salud, por un valor de 29,6 millones. Atención, amigos, que la han pillado con el carrito de los helados. Señor Requena, Armengol miente, se la pilla. ¿Cuánto tiempo va a tardar en ser imputada? Porque aquí ya hay una relación clara. O sea, ella contrató directamente a la empresa que Coldo le recomendó. El problema está en que hay que hacer otro procedimiento. Ella en su condición de presidenta del Congreso y estar aforada en esta fase de la instrucción no se le puede investigar o imputar. Pero lo que es cierto es que Armengol miente, se le ha pillado. Mintió cuando salió compungida a decir que le realizaba de más sobremanera la situación porque ella no sabía nada y estaba mintiendo a sabiendas. Y cuando miramos, ya lo conté en otro programa, cuando miramos la relación de contratos hechos en la compra de mascarillas por su administración cuando era presidenta de Baleares, pues efectivamente las soluciones de gestión eran una de las empresas que tenía uno de los contratos más abultados para la compra discrecional en mascarillas y paralelamente había otro que sí que tenía un procedimiento abierto y que no era, lógicamente, los de la trama Coldo. Y hay que abrir ese... O sea, aquí todo el que está implicado previamente con la trama de mascarillas en sus responsabilidades como presidente de comunidad autónoma hoy son ministros y el que estaba en el top hoy es cesado, pero con una especie de paripeo, cortina de humo que sigue manteniéndose en el Congreso votando a favor todas las necesidades legislativas que tiene Pedro Sánchez. Con la misma, con la misma, con la misma top moral o de exigencia de responsabilidades por el cual el Partido Socialista le pidió a Avalos que dejase su escaño insistentemente con ese mismo y a tenor de lo que hoy hemos descubierto, que ya sabíamos, y es que Francina Armengol o Víctor Ángel Torres eran perfectamente conocedores de por qué, quién les llamó, cómo les llamó, quién descolgó el teléfono y por qué tenían que contratar con soluciones de gestión la compra de las mascarillas en el momento más difícil de los últimos años en nuestro país, como fue una pandemia. Aquí había gente que se enriquecía, otros que lo sabían, que no se han engañado en el durante y solamente se destapan cuando les pillamos de manera irrenunciable. Pues bueno, la misma exigencia de dejar y abandonar su partido y sus responsabilidades en el Ministerio de Transportes por un cese fulminante de Pedro Sánchez, paralelamente hay un aupao a categoría de ministro uno y a categoría de presidente del Congreso la otra. Oye, si hemos descubierto esto y había exigido a Avalos que deje su acta y su ministerio por ese motivo y ellos lo conocen o eran conocedores, aquí hay algo que no me encaja. Aquí hay un señor X que era el conocedor de todo. Yo creo que hay un señor Z y no lo digo por... Bueno, pues si nos vamos a las... Y no lo digo porque alguna que el apellido directamente termine... Bueno, pero creo que nos podemos ir a las últimas letras de la becedario y encontrar o despejar muchas incógnitas. Para no emplear apellidos, ¿no? Pero... El tema de Armengol yo creo que ya empieza a oler bastante. De hecho, yo lo comentaba aquí en el último programa, ¿no? Es decir, ella cuando ha ido a la comisión de investigación que ha ido a la comisión de investigación le deberían de haber apretado un poquito, ¿no? Ella no ha ido a responder ni a las propias preguntas del PSOE. Ella ha llevado unos escritos y los estaba leyendo. Pero es que esos escritos, ¿quién se lo hace a la señora Armengol? Su defensa. Ella directamente ya empieza a defenderse. Ella no va a hablar de cualquier tipo de... No va a hablar o va a confirmar cualquier tipo de pregunta que le pueda hacer el Partido Popular u otro partido político porque eso ya iría en contra de su futura defensa política. Ella se sabe que dentro de un tiempo y no tardando mucho va a estar imputada. Vamos, yo le puedo poner hasta fecha casi, ¿no? A ver, diga usted la fecha. Ahí tiene su cámara. No, yo creo que a partir del 9 de junio vamos a empezar a ver cómo el dominó empiezan a caer. Se va a mover una fichita y va a venir uno detrás de otro. No, sí, 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 señor Simón, no me mire y ha sienta con la cabeza. Es así. Aquí se ha contenido el caso... Más que usted, caballero. Yo lo veo complicado. Aquí se ha... A ver, no digo el mismo día 9 por la noche o el 10, pero digo que a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo se van a caer fichas del dominó. Aquí hemos visto cómo en las elecciones del 23, del 13-J del año pasado, del año 23, se ha parado un informe de la Fiscalía. Se ha parado todo el caso coldo, hasta septiembre. Es decir, cosas peores hemos visto. Con lo cual, que se estén parando cosas. Segurísimo. Que vayamos a conocerlas en un mes o mes y medio. Vamos.